Aprende a desarrollar aplicaciones sin servidor con AWS Lambda. Entiende el funcionamiento de Lambda mediante el modelo de aplicaciones orientado a eventos. Construye funciones Lambda a medida para tu proyecto. Descubre las ventajas y desventajas del uso de AWS Lambda. Integra algunos de los servicios de Amazon Web Service y crea aplicaciones basadas en el modelo de Function as a Service. Comienza ya el curso en Open Webinars. ¡Gracias!